Hidrogeocol, firma especializada en consultoría de aguas subterráneas e hidrogeología ambiental, presentó Canat Project Management para brindar soluciones integrales a sus clientes. Queremos seguir contribuyendo a lo que sabemos hacer y por eso esta nueva oportunidad de crear una nueva empresa donde ofrecemos básicamente servicios integrales de ingeniería. En el área ambiental, civil, de diseño, de construcción, de aguas, de perforación, con un aliado que los va a ayudar a sacar su proyecto adelante, siendo responsables socialmente y con el ambiente. Canat Project Management, desarrollando estrategias innovadoras.